La clima encamida ayuda a bajar el azúcar, ese es el tema que vamos a abordar en este video, así es que bienvenidos a todos mis amigos y vamos a empezar a usar una herramienta que probablemente nos pueda ayudar mucho ante esta contingencia y vamos a hablar acerca de este medicamento que frecuentemente ocupan las personas que viven con diabetes para ayudar a controlar sus niveles de azúcar y de esta manera evidentemente poder preservar la salud. Así es que empecemos mis queridos amigos y déjenme platicarles que esta famosa pastilla, la famosa Griblencamidas, es un medicamento que pertenece a la sulfanilurea. Este medicamento comúnmente lo ocupamos los médicos para los pacientes que viven con diabetes tipo 2, en una etapa donde la pastilla puede actuar y dar muy buenos resultados. Déjenme decirles que lo que hace la famosa Griblencamida es que aumentan la liberación de insulina de las células del páncreas. Esto significa que nos puede ayudar a exprimir a este órgano para que saque toda la insulina que le resta y poderla aprovechar para que podamos metabolizar todos los alimentos que estamos consumiendo en el día a día. Pero es importante que sepan que el uso de esta pastilla, así como muchas otras, tiene sus limitaciones. Esto quiere decir que si por alguna razón yo ya no preservo insulina en mi páncreas, probablemente lo ideal sería ya no consumir esta pastilla y evidentemente hacer uso de insulinas exógenas, es decir, insulinas inyectadas en mi cuerpo. Esto es muy importante que ustedes lo sepan para que no cometen la imprudencia de usar la pastilla de manera desmersurada durante muchos, muchos, muchos años porque puede que pierda su efecto tan maravilloso que tiene. Déjenme decirles que aparte de que aumente la liberación de insulina por las células del páncreas, esta si nosotros la fusionamos con una dieta y ejercicio, puede ayudar a bajar nuestros niveles de azúcar de una manera maravillosa, de una manera acelerada e inclusive sin poner en riesgo la vida. Pero sí es importante que sepan que si no están asesorados de un médico para su uso de este medicamento o de algún otro para la diabetes, podría tener efectos secundarios o provocar alguna situación que los incomode y los ayude a abortar la misión, es decir, a seguir usando esta maravillosa pastilla. Déjenme decirles que idealmente la pastilla de la glima enclamida se debe usar en las mañanas antes del desayuno o inmediatamente después de desayunar. Si la aprovechamos en estos horarios, la verdad es que va a ser mucho, mucho, muy funcional para nuestro cuerpo. Y déjenme decirles que tiene una ventaja maravillosa, como les comenté, que nos ayuda a bajar los niveles de azúcar porque aumenta la segregación de insulina a través del páncreas, pero tiene efectos secundarios. Sí, amigos, también como todos los medicamentos, tiene un efecto secundario. No en todos los pacientes se va a manifestar, pero en algunos llegan a sentir incomodidades, ¿cómo cuál? Como las náuseas, el vómito, algunos llevan a sentir acidez gástrica, llegan a tener estreñimiento o periodos de diarrea, llegan a sentir alteraciones a nivel del gusto, llegan a tener dolores de cabeza o musculares, mareos. Y una de las más importantes que ustedes deben de conocer es que puede provocar, inclusive, hipoglucemias. ¿Qué es esto? Descensos del azúcar tan acelerados que nos pueden dar un tremendo susto. Pero, ¿cómo se manifestarían estas hipoglucemias, doctora? Comúnmente un paciente que se enfrenta a una hipoglucemia secundaria al uso del medicamento como efecto secundario, puede sentir cefalea, náuseas, sudoración profusa en el cuerpo, piel pálida o fría, temblores, la sensación de ansiedad, cansancio, confusión, dificultad para concentrarse y la sensación de hambre. Por eso es muy importante, amigos, que si ustedes están tomando lágrima enclamida, sepan que pueden tener este efecto y ustedes desconocerlo. Por ello, es muy importante que le den la seriedad que amerita a este maravilloso medicamento y cualquier otro que usen para luz, para el manejo de la diabetes, para poder preservar salud. Acudan siempre con un profesional médico para que les ayude a determinar la estrategia ideal. Si es que sigue siendo la gliblenclamida parte de su tratamiento maravilloso o ya es momento de cambiarlo por algún otro. Déjenme decirles, mis queridos amigos, que hay pacientes que no pueden usar la gliblenclamida. La pregunta es, ¿quién es? ¿Ok? Bueno, obviamente sí la pueden usar los pacientes que viven con diabetes y que todavía tienen reservas de insulina en el páncreas, pero si ya no tienes nada de insulina en el páncreas, ya no te va a funcionar la pastilla y esa podría ser la causa del por qué tus niveles de azúcar siguen elevados sin aparente justificación. Entonces, siempre tomen en cuenta eso. Otro paciente que no podría usar la gliblenclamida para controlar sus niveles de azúcar son aquellos que padecen problemas hepáticos, renales, quienes tienen diabetes tipo 1, que tengan, estén viviendo un coma diabético, que estén embarazadas, que estén amamantando o que sean alérgicos a la gliblenclamida. Entonces, ¿qué les voy a pedir a todos mis amigos y con mucha seriedad? Si ustedes están usando medicamentos para controlar su diabetes, tienen que asegurarse que la estrategia que están ocupando es la ideal según sus características personales. No es la misma estrategia que se usa para controlar a un paciente que tiene diabetes que mide 1,40, que es mujer y que hace actividades de la casa en comparación con un varón que mide 1,90, que pesa, no sé, tal vez 85 kilos y que trabaja como ingeniero en la obra. Son estrategias completamente diferentes a pesar de que usemos muchos medicamentos en común, tenemos que usar estrategias personalizadas. Por ello es que les voy a invitar a todos mis amigos que viven con diabetes, ahorita que estamos bajo una amenaza de podernos enfermar, bueno, pues lo que vamos a hacer es buscar todos los medios posibles para que nuestros niveles de azúcar estén perfectamente controlados y la probabilidad de enfermar se reduzca muchísimo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con asesorías médicas, con consejería de profesionales. La pregunta es, doctora, pero no me puedo trasladar, la cuarentena me dice que llevo de quedar cerradito, bien resgordadito para no enfermarme. Y efectivamente es lo que vamos a hacer. Por ello les voy a pedir a todos mis amigos que están en casita y que quieren cuidar sus niveles de azúcar que agenden citas o que agenden consejería médica para mis pacientes que viven con diabetes o problemas de presión arterial a través de consultas virtuales. Ya sean que sea por WhatsApp o que sean por llamada telefónica o por Skype o algún otro medio, pero ustedes pueden agendar estas citas. Así es que no hay excusa, no existe pretexto. Ahí les dejo los teléfonos para que puedan agendar sus citas. Se los voy a mencionar para aquellos que se les dificulta la tecnología. Ahí les va. El teléfono donde pueden agendar este tipo de citas es 90011999 y 26516107. Y un número de WhatsApp donde también podrían agendar citas es el 5582162493. Ahí está. 5582162493. Ahí está el teléfono de WhatsApp. No es que se acusa, no existe pretexto. Así es que a todos mis amigos que están tomando clima en clamida, porque son muchísimos los que la están tomando, tienen que asegurarse que sigue siendo la estrategia ideal porque si ustedes están tomando el medicamento y la dieta que están haciendo no es la correcta o bien el medicamento que están tomando actualmente no es el ideal porque ustedes ya cambiaron sus condiciones de vida, ya no hacen las mismas cosas que hace cinco años, ya no pesan lo mismo que hace cinco años, ya no toman los mismos medicamentos e inclusive que hace cinco años, la dieta que están haciendo actualmente es diferente a la de hace cinco años, probablemente ya tienen que cambiar de estrategia y esa es la razón del por qué sus niveles de azúcar no se han controlado. Así es que hagan lo correcto y asesórense con expertos porque aún en la contingencia, afortunadamente y bendito a Dios, hay muchos médicos que nos están ayudando a trabajar en equipo por la comunidad que vive con diabetes e hipertensión. Así es que hagan lo correcto y cuídense. Y a todos mis amigos de YouTube los voy a invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube, a que activen la campana de notificaciones tanto de YouTube como de Facebook y me sigan en mis redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Así es que muchísimas gracias a mis amigos de YouTube, los quiero y los veo en el siguiente video. Bye!